¿Qué? ¿No te ha dado una maravilla de los alpes? ¿No? ¿Qué pasó, pues? Es un avión que se ha estrellado. Parece ser que el piloto fue... Sí, no jodas. ¡Guau! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha pasado, papá? ¡Va! ¡En el set de navíos que el piloto había ya estrellado ahora! ¡Vay! ¿Es? ¡No jodas! ¡Vay! ¡Cuántos! ¡Eh! ¡Que las caragotas urbano!